Señor Presidente, quiero disculparme porque he tenido un vuelo muy largo, de cerca de 28 horas, así que quisiera su comprensión. Honorables delegados, damas y caballeros, aunque la región Asia-Pacífico es una región muy diversa, tenemos experiencias históricas comunes. Por lo tanto, es importante que tratemos de construir una sola identidad Asia-Pacífico de manera que y con un sentido de entendimiento. También esto nos ayudará a promover la productividad en la producción y a uno, contribuir al crecimiento económico y a un ambiente mucho más amigable y al turismo. Número dos, como miembro de Asia, Cambodia participa en un sinnúmero de iniciativas regionales para promover el patrimonio cultural del sudeste de Asia. Este es un vehículo muy importante del Comité de los Países Asiáticos sobre la Cultura e Información. Se estableció en 1978 con el fin de promover una cooperación más efectiva en los campos de cultura a través de varios proyectos y actividades. El COCI está compuesto por representantes de instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura e Información, la Radio Nacional y las redes de televisión, museos y bibliotecas. Juntos tienen el objetivo de discutir y acordar en proyectos que apoyen la misión del Comité. Número tres, algunas actividades relativas a la cultura de los países asiáticos incluyen la conservación y preservación de nuestro patrimonio cultural, la prevención de la transferencia ilegal y el tráfico de propiedad cultural, la promoción y cooperación de la producción cultural y la realización de eventos culturales. Número cuatro, en el pasado abril de 2014, los ministros de Cultura y Artes de los países asiáticos tuvieron una reunión en la ciudad de Hue, en la República Socialista de Vietnam, y ellos trataron el tema de la implementación de una comunidad sociocultural. Los ministros también acordaron seguir fortaleciendo la cultura y la cooperación con temas de arte para asegurar la relevancia de los esfuerzos actuales para promover el desarrollo sostenible y el logro de estas metas. Recientemente, en Nara, Japón, hace un mes tuvimos un curso sobre protección del patrimonio cultural. Nuestra nación se ha convertido en una nación que recibe al turismo y el turismo impacta notablemente en la economía de nuestro país. Por lo tanto, es nuestra obligación cuidar nuestro patrimonio cultural, pero también desarrollar el tema turístico a través de la construcción de capacidades de los profesionales, la construcción de la infraestructura adecuada. Adicionalmente, respecto de la preservación y la promoción del patrimonio cultural y la conservación, debemos pensar en las facilidades para el turismo que recibimos. Nosotros sentimos que en el tiempo, similares iniciativas pueden ser tomadas a nivel regional en la región área de Asia-Pacífico. Siete, también hemos notado la conexión entre el desarrollo y la protección sostenible del ambiente. Muchos expertos sobre patrimonio cultural están muy preocupados sobre el impacto del cambio climático en los edificios, en las estructuras y en los culturales e históricos de nuestra nación. Por lo tanto, estos esfuerzos cooperativos para implementar acciones correctivas deben realizarse y para mantener estos tesoros, que estos tesoros sean dañados por los efectos del cambio climático. Adicionalmente, debemos trabajar juntos con varias instituciones al cuidado del patrimonio cultural, como la UNESCO, para continuar desarrollando planes regionales para proteger nuestro patrimonio cultural. Las iniciativas de cooperación deberían incluir tanto el patrimonio cultural tangible e intangible. Cuando hablamos de patrimonio cultural tangible, nos referimos a los edificios, a los templos, a las reliquias. El patrimonio cultural intangible, por otro lado, se refiere a cuestiones como el lenguaje, el idioma, la música, las danzas, las artesanías, rituales y eventos ceremoniales. La región Asia-Pacífico es rica en varias formas, tanto de patrimonio cultural tangible e intangible. Debido a estos cambios sociales tan rápidos que se están llevando a cabo en muchas partes de la región, una parte significativa de este rico patrimonio está en peligro de desaparecer. Por lo tanto, es imperativo que hagamos los máximos esfuerzos para conservarlo, de manera que nuestras futuras generaciones puedan gozar de ellos. Número 10, muchos países en la región Asia-Pacífico sufren de tráfico hacia otros países y a la venta a muy altos plazos en el mercado internacional. Alguna vez, Cambodia se consideraba la joya del sudeste de Asia. Y tan rico como Camboya, muchos regímenes en lo posterior destruyeron su patrimonio cultural. Me refiero a nuestro patrimonio cultural. Miles de esculturas camboyanas y piezas de arte fueron robadas o destruidas o vendidas a coleccionistas. Muchas de estas piezas fueron vendidas incluso a los más prestigiosos museos. Piezas de incalculable valor. Número 11, la gente de Cambodia desearía que sus tesoros nacionales vuelvan y sean restaurados y vuelvan a ubicarse en los sitios que les corresponden. El país hoy está en capacidad de cuidar sus activos como nadie. En agosto de 2004, en Angkor, Angkor fue removida de la lista de Naciones Unidas como un sitio en peligro. Unesco está muy confiado en la preservación de Angkor que ya hemos empezado. Los camboñanos desean agradecer a los Estados Unidos de América, Australia, Tailandia y otros gobiernos que nos han ayudado a repatriar muchas de estas piezas de valor incalculable a nuestra capital antigua de Angkor. Miles de artefactos han sido tomados a lo largo de los años de la parte noroeste de Cambodia. Estamos hablando de un área de aproximadamente 400 kilómetros cuadrados que incluye docenas de templos y miles de hace miles de años. Muchas de esas piezas, como digo, de incalculable valor han terminado en manos de coleccionistas privados fuera del país. El gobierno de los Estados Unidos ha hecho un esfuerzo muy grande para devolver estos artefactos a su país de origen, que es Cambodia. Número tres, el pueblo de Cambodia desea también agradecer al gobierno de Australia por su compromiso para combatir el tráfico ilícito de la propiedad cultural. Una colección de artefactos de la edad de hierro fueron robados de ciertos sitios de Cambodia e importados ilegalmente a Australia y estos han retornado a casa. Estos artefactos incluyen aretes, pulseras, joyería en general, que fueron devueltos al gobierno de Cambodia a inicios del 2011. La obtención satisfactoria y la repatriación de estos artefactos antiguos fue la culminación de largas investigaciones entre los gobiernos de Australia y de Cambodia. Y la Universidad Nacional de Australia, número 14, bajo la protección de la Ley de Protección Cultural de 1986, es una ofensa a importar objetos que han sido ilegalmente exportados de su país de origen. Australia reconoce la seriedad de este problema y está trabajando de manera cooperativa con un sinnúmero de gobiernos para devolver estos artefactos culturales preciosos a sus países de origen. En 2015, fuertemente, yo creo que todos los países de la región Asia-Pacífico han tenido las mismas experiencias que Cambodia, que han sufrido el robo de sus reliquias y que también han sido capaces de devolverlas a sus países de origen. Yo deseo que los Estados miembros de la PPF sigan el ejemplo de Estados Unidos, Australia y Tailandia y actúen fuertemente para combatir estos crímenes. Muchas gracias.